Hoy, cocinando con la señora Chávez, vamos a preparar un salmón al cilantro con vino blanco con... ¡Nati! ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Hola, señora Chávez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de recibirte. Muchísimas gracias y yo también estoy súper contenta. Y hoy vamos a preparar un salmón con cilantro al vino blanco que va a quedar exquisito. ¡Acompáñennos! Este platillo es ideal para disfrutarlo con toda la familia. ¡En casita! Así es. Vamos a comenzar con la receta. Primero vamos a pelar estas zanahorias que ya están lavaditas. Ah, si me ayudan, por favor, señora Chávez. Luego, ya que está bien peladito, con un cuchillito le vamos a cortar la parte de arriba. Es la colita, ¿listo? Aquí está. Del otro lado también se la cortamos. Y lo vamos a cortar en rodajitas para meterlo a una ollita a que se cosen. Y mientras tanto, señora Chávez, si me ayuden. A ver, ¿qué dice Nati? Ándale, señora Chávez, no nada más esté mirando. En esta ollita lo vamos a poner a coser con agua hasta acá. La señora Chávez no se la puede creer que esté yo con Nati, ¿eh? Porque a Nati yo la admiro, déjenme decirle. Nati vino a enseñar. Bueno, no es la primera vez que la veo, la verdad. Me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo a cocinar. Y estoy muy contenta de tenerla aquí. Vamos a ver qué más le aprendemos con este salmón. Vamos a prender la estufa y vamos a poner nuestra agua a hervir. Ahí lo vamos a dejar hasta que esté hirviendo. Y vamos ahorita a esperarnos con nuestras verduritas mientras vamos a ir picando las demás verduras. Déjenme decirles que con este platillo, mi querida Nati, ¿ganaste el MasterChef? Sí, gané con este platillo MasterChef Junior. Entonces, estuvo súper padre y la verdad es que queda súper sabroso este salmóncito. Con un acompañamiento de verduritas y con una salsita de reducción de vino blanco, queda todavía mejor. Ahora la calabacita está todavía más suave que la zanahoria, entonces la cortamos en rodajitas. Hay que esperar a que el agua se caliente para poder poner nuestras verduritas en la olla. Y entonces aquí los vamos a poner. Esta coliflor la vamos a poner a coser aparte y la vamos a cortar a la mitad con cuidado. Y le vamos a quitar esta hojita de acá abajo. Vamos a separar todo esto de la coliflor. Los arbolitos. Ah, los arbolitos. Ángel decía, mamá, ¿cuándo me vas a hacer arbolitos? Y yo, ¿cuáles arbolitos? Si era esto, lo quería capeado, le gustaba así con caldillo. Exactamente, la coliflor sabe muy sabrosa capeada. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Y parecen arbolitos, ¿a poco no? Y el brócoli parece todavía más un árbol. Ah, así es. Entonces separamos todas estas tiras. Ay, ¿y qué dice Nati? Si me ayuda señora Chave porque nada más me ve y me ve y me ve y me ayuda. Nati, primero vamos a echar la coliflor y luego la... No, en esta hojita vamos a poner las verduras que son la zanahoria y la calabaza. Porque si no se nos va a hacer muy complicado separar las verduritas de la coliflor. Y entonces en otra hojita vamos a poner la coliflor. Vamos a reservar nuestras verduritas de aquí en lo que está caliente el agua. ¿Cómo vamos a saber cuando el agua ya esté caliente? Cuando tenga unas burbujitas en el agua. Entonces todavía no se ven esas burbujitas. Ah, ok. Entonces nos vamos a esperar. Y ahora sí ya vamos a agregar las verduritas con cuidado. Oye, ¿y a esas verduras le vamos a echar sal o algo? ¿O así nada más? Ahorita les vamos a echar la salecita. Ah, no me desespero. Tranquila, señora Chávez. Y luego, a ver, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? A ver, dime. Mientras tanto... Yo quiero ayudarte. A poner una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Ajá. Mis deditos son más pequeñitos. Ustedes pueden poner dos pizquitas. Ahí está. Y mientras tanto, ¿qué le parece si comenzamos con el salmóncito? Ok, vamos a empezar. Nati está en su cocina. O sea, ella es mi amiga. Ella sabe dónde se encuentran todos los utensilios de la señora Chávez. Exactamente. Aquí está el sarténcito. En esta plama que es más grande, vamos a poner el sartén para que se tenga una cocción buena el salmón. Platícame, ¿qué más tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer? Con el salmóncito lo que vamos a hacer es agarrarlo con cuidado para que no se nos parta. Lo vamos a poner en una servitualla y le vamos a poner encima otro pedacito de la servitualla. Ya vieron cómo se transparenta lo que está mojadito del salmón. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para secar el salmón. Ah, y no me salpique. Exactamente. Y aquí está. Ya está ese quesito. Le damos otra pastillita. Muy bien. Le tienen que apachurar un poquitito para que se le salga todo lo mojadito. Ahora sí vamos a vaciar. Nati, ya está hirviendo el agua. Sí, ahora sí está hirviendo. Esta agüita ya está más caliente. Ya ha hecho toda la coliflor. Vamos a agregar toda la coliflor. Y le vamos a agregar, ¿qué más? Una pizca de sal. Una pizca de sal. Vamos a agregarle todas las pizquitas. Ya que está ese quesito el salmón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Salpimiento. ¿Por qué lo vamos a salpimiento? ¿Por qué? Para que tenga muchísimo sabor y esté sabrosísimo en el salmón. Ok. Así que le vamos a salpimentar un poquitito. Vamos a ponerle la pimienta. A ver, yo lo hago por acá. Ah, poquitito, no mucho. Ajá, porque si no, si le echas de más, a lo mejor y puede saber muchísimo la pimienta o muy condimentado. Entonces vamos a ponerle poquito. ¿Qué crees que cuando yo lo cocino no le pongo sal? Ah, ok. Bueno, ustedes es opcional si le quieren poner sal. Yo le pongo aquí sal y pimienta para que tenga un mejor toquecito y se sepa sabroso. Ah, ese es otro toque que a lo mejor le hace falta para que mi salmón me sepa más rico. Entonces le vamos a poner de los dos laditos. Vamos a agregar en este sarténcito el aceitito poco a poco. Vamos a esperarnos hasta que esté calientito y poner nuestro salmón. ¡Ojo! Ahorita lo vamos a poner de un lado. Ahorita que lo agreguemos al sartén, lo tenemos que agregar. Lo vamos a poner del lado de la piel. El lado de la piel es este lado. ¿Cuál es el lado del sartén? Ah, ya. Este es el lado de la piel. ¿Para qué vamos a ponerlo de ese lado? Para que nos quede crocante la piel. Acá tenemos nuestra coliflor ya cociéndose. Las verduritas, la zanahoria y la calabaza cociéndose. Y nuestro salmoncito listo para ahorita meterlo al sartén con el aceite de oliva. Ah, aceite de oliva. Ajá, es aceite de oliva. Ah, no es cualquier aceite, señoras. Es aceite de oliva porque si no, no va a saber igual el salmón. ¿No? Sí, exactamente. También le pueden poner aceite normal, pero yo les recomiendo más el aceite de oliva. ¿Porque queda más rico? Sí, queda más rico con el aceite de oliva. Ya se calentó. Nati, ya está caliente. Ya está caliente. Yo ya lo siento muy caliente. Vamos a ver. Ah, ya había un logo luego que lo puse. Pero lo vamos a poner del lado de la piel. Ahí está. Ah. Para que esté crocante. Vamos a poner todas las tres piecitas. Para que no esté seco el salmoncito, vamos a hacer una salsita en reducción de vino blanco con limón, cilantro y mantequilla. Que va a quedar muy sabroso. Ah, yo pensé que el vino blanco me lo habías pedido para que yo me tomara una copita de vino blanco mientras hacíamos de comer. El salmón lo vamos a dejar a fuego bajito para que no se nos vaya a pasar de la cocción. Ya está nuestro salmoncito. ¿Cómo vamos a saber que ya está? A ver, dime cómo. Porque acá ya se ve que ya se coció un poquitito de la piel. Tiene que llegar hasta aquí. Ya se ve blanquita. Ah, ya se ve blanquita la piel. Es para que diga, bueno, esa partecita del salmón. Ah. Vamos a voltear con unas espatulitas. ¿Por qué lo volteamos con unas espatulitas? Para que no se vaya a romper el salmón. Miren cómo se ve la pielecita. Se ve crocante, ya, o sea, ya cafejita, muy sabrosa. Si estuvieran en esta cocina aquí con la señora Chávez, la verdad, es que ya estuvieran con aquí cueles. Estuvieran... Rugiendo las fritas. Exactamente. Que me da muchísimo hambre por el color. Ok, nuestras verduritas ya quedaron listas. ¿Cómo sé que ya están listas, Miquel? ¿Cómo vamos a ver que ya están listas? Ya se ve un poco más verdecita la calabaza. ¿Y qué vamos a hacer? Con un cuchillito, lo que vamos a hacer es enterrarla en la calabacita. ¿Ya vieron? Seguirá luego, luego. Eso quiere decir que ya está listo. Y con la coliflor también vamos a hacer lo mismo, que esa ya está también. Ya lo verificamos. Entonces, ya nuestras verduras están listas. Y ahora sí, el momento más esperado. ¿Cuál? Es la reducción de vino blanco. A ver, Nati, ¿qué vas a hacer con esto? Pues, ¿qué crees, señora Chávez? ¿Qué? Aparte de que soy chef, también soy maga. Entonces, vamos a hacer magia con una transición. Vamos a picar nuestro cilantro. Una, dos, tres. ¡Bien! ¡Guau! ¡Ya quedó! ¡Bien! ¡Ya quedó! Quedó bien. ¡Buena! Porque es una maga buenísima, ¿eh? ¡Buenísima! De la número uno de marzo. Entonces, señora Chávez, lo que sigue ya después de que picamos nuestro cilantro, vamos a tener ya caliente un sartén. Yo ya lo puse a calentar un poquito antes. ¿Sí? ¿Y qué creen? ¿Qué? Lo que vamos a agregar en el sartén es lo que... La copa de vino. Es una copa de vino. Oye, 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 espérame, pero yo quiero preguntarte, ¿no va primero la mantequilla? No. La mantequilla se va a disolver ya que estén todos los ingredientes ya listos. Ajá. Vamos a necesitar jugo de limón, ¿ok? Ok. Maltandito. Vamos a agregarlo a nuestro sartén caliente. Ajá. Listo. Ajá. Y vamos a bajarle a la flana. Debajo. Y agregamos nuestra copita de vino. Y lo vamos a dejar ahí a fuego alto. Ajá. Fuego alto. Sí. Y le vamos a subir a la flamita. O sea que vamos a dejar que se haga menos el vino con el limón. Sí, exactamente. Para que se consuma. Exactamente. Para que tampoco... ¿Qué es lo que hace que se reduzca? Que el vino ya no tenga ese sabor así como que al col o algo así para... Ah, o sea, es apto para todo. Para todos los niños porque ya no va a saber alcohol. Sí, porque eso era lo que me preguntaba la señora Chávez. Ajá. ¿Qué va a pasar? Porque es un sabor que los niños no pueden probar. Entonces eso es lo que va a ser la reducción. Que lo puedan probar toda la familia. Por eso es una receta para familia. Ah, o sea, ideal para toda la familia. Exactamente. Nuestro salmón ya está listo. Como lo sabemos de que los dos lados, si se dan cuenta, cuando lo pusimos a cocer estaba naranja. Y ahora miren cómo se ve. Ah. Se ve toda esa jugosidad del aceitito. Ay, sí, aparte huele... Riquísimo. Ya se me antojó. Ahora sí. Ya se me antojó. Exactamente. Acá en este platito vamos a servirlos. Si me ayudas a servirlos, por favor. Aquí tengo uno. Uy, miren qué jugosos. ¿A poco no? Ya se les antojó en la casa. Sí. Ay, a poco no. Mientras reposa el salmóncito, vamos a hacer nuestro puré. A ver, dime cómo voy a hacer el puré. Primero que nada necesitamos nuestra coliflor. Le vamos a quitar el agüita. Aquí yo tengo 200... ¿Cuánto es? 250 mililitros de leche. Y vamos a irle viendo la cantidad. Le vas a tantear, diría mi mamá. Ahí tanteas. Ay, con cuidado. Ay, no te preocupes. Ahorita le limpiamos mi quebran a ti. No tenemos que echar demasiado porque si no el puré va a quedar muy líquido y ya no va a ser puré. Entonces irle ahí checando poco a poquito. Ahora lo vamos a poner acá. Yo te ayudo, te ayudo. Ahí está, hizo clic. ¿Y acá qué tenemos? Sal con ajo. Sal con ajo, que me encanta a la señora Chávez. Exactamente, sabe muy sabroso. Le da un toquecito especial. Así es. Vamos a poner una pizquita. Ahora tapamos. Y ahora sí, a licuar. Y ya a licuar. Ok, señora Chávez, ya licuamos muy bien el purécito. A ver, aquí, 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 yo quiero. A ver qué tal está de sabor. Está muy rico. Recuerden que hay que ir probando para saber qué tal está el sal. Entonces la consistencia está muy bien. Y a ver, vamos a probar acá. A ver, tú. Sí, está muy sabroso. ¿Verdad que sí? Vamos a agregarlo a una ollita. Bien. Listo. Vamos a ocupar media barra de mantequilla. Vamos a cortarla en unos trocitos así pequeñitos para que se disuelva mejor la mantequilla. Vamos a agregar el primer trocito. De esta media barra que teníamos, vamos a ocupar ahora otra mitad de esa media barra de trocitos. Listo. Ahí está. Y le vamos a poner una mínima pizquita de sal con ajo, nada más para que le dé un poquito de toquecito. Ahora lo vamos a ir moviendo poco a poquito para que se vaya disolviendo la mantequilla. Lo tenemos a fuego bajito para que no se nos queme la mantequilla. Entonces, a fuego bajito. Así de fácil, ustedes van a decir, ay, qué fácil, preparo el puré. La verdad es que sí, Nati, estuvo súper fácil. Muy rápido, muy fácil y va a quedar exquisito. ¿Ya lo puedo apagar? Sí, ya lo apagamos al fuego. Y ahora, si no me recuerdo, habíamos dejado la reducción de vino blanco. Entonces, ya se redujo muy bien, así que vamos con la reducción de vino blanco. ¡Vámonos! ¿Qué sigue, Nati? Dime qué sigue. Está bien, lo que sigue, con la media, lo que nos sobró del puré de coliflor, lo vamos a agregar a nuestro sartén con cuidado. Y con una espatulita, tiene una espatulita. Ah, sí, aquí la del salmón, la del salmón, a ver. Muchas gracias, y le va a ir moviendo por favor para que se vaya disolviendo la mantequilla. Ok. Lo vamos a ir agregando en directo. Oye, ¿fuego alto o bajo? Fuego bajito. Bajito, ah, ok. Y se va a ir disolviendo, y se va a ir haciendo como que la salsita, un colorcito medio blanquisco. Ya se disolvió la mantequilla, como dice la señora Chávez. Ahora sigue agregarle una pizquita de sal con ajo, y vamos a agregar nuestro cilantro que ya estaba picadito. Sí. Entonces vamos a agregárselo poco a poquito. Y ahorita ya está. La salsa ya nada más la vamos a dejar reducir un poquitito más a fuego negro. Entonces vamos a ir un poquitito a la flama. El emplatado va a ser muy elegante y muy bonito. Ah, sí, porque como venía mi querida Nati, la chef le compré este platito para que lo emplates así muy bonito. Gracias, señora Chávez. Este emplatado lo pueden hacer en su casita, no es muy difícil de hacerlo, entonces lo pueden hacer todos. Quiero ver que no sea difícil, Nati, porque tú me dices que todo es fácil. Entonces con una cucharita, así, puede ser grande, vamos a poner, ¿cómo se le llama esto? Un espejo de puré. Vamos a ponerlo en una mezcla. ¡Oh, un espejo! Y vamos a ir moviéndola así poco a poquito. Ajá. Miren acá cómo está la reducción, ya está burbujeando, ya nada más es hora de apagarlo. Ya está, ahí lo vamos a dejar que se enfine un poquitito y le vamos a poner el salmoncito, miren, señora Chávez, del lado de la piel, porque el lado de la piel es lo más bonito del salmón. Entonces miren cómo se ve brillosito y toda la cosa, ¿a poco no? ¡Ay, súper brillosito! Déjenme decirles que yo estoy salivando de lo rico que se ve este platillo de mi querida Nati. Con esta cucharita, vamos a ir con nuestras manitas limpias, acomodando las verduritas, vamos a ponerlo acá. Unos trocitos grandes, por favor, para irlos ponernos. Ah, más grandes, busco más grandes. Vamos a ir encimándolos como que vamos a ponerlos así, encimaditos, las zanahorias, para que se vea bonito. Entonces, así es un emplatado muy bonito y muy fácil de hacer. Ahora calabaza. La calabaza igual va a ser unos trocitos grandes. Primero lo vamos a poner acostadito y miren, así lo vamos a ir decorando. Ahora, ya que nuestras verduritas las pusimos así alrededor, ¿qué es lo que vamos a ponerle? Nuestra producción de vino blanco. Acá está. Y ahora, usted, si me hace el honor de bañar el salmoncito. ¿Esto nada más así alrededor? Acá encima del salmoncito. Ajá, exactamente, muy bien. Bueno, y ahora sí llegó el momento que la señora Chávez tanto espera en todos sus videos, que es probarlo. ¿Vamos a probarlo? Usted me hace el honor de probarlo. Ok, déjame ver. Vamos a probarlo. Déjeme ver, tengo que agarrar aquí puré. Está buenísimo. Vas tú, Nati, vas. Ok, voy. A ver qué tal. Miren, está súper suavecito. Quedó súper sabroso. Yo creo que si ustedes lo están viendo ya se les antojó. Por favor, si lo hacen, etiquétenos. Recuerden decirle a la tía, a la sobrina, a la prima, a la comadre. Y por favor, también, síganme a mi querida Nati. Sí, por favor, síganme en mi Instagram como NatiMateChefMX y en mi canal de YouTube, NatiChef. Suscríbanse. Ay, Nati, pues quiero agradecerte que hayas venido aquí a enseñarme. Ay, Nati. Y espero, y regreses a enseñarme a hacer muchas recetas, ¿eh? Sí, claro que sí, muchas gracias, señora. Bueno, vamos a seguir comiendo. Mientras, ustedes... Adiós. 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 Suscríbanse al canal de la señora Chami. Bye. Bye.